Hasta siempre, querido Tabaré. La política tiene entre sus dolores la ingratitud, pero también eso se compensa con el cariño de muchos, de los de siempre, de los nuevos, y los que aprendieron a conocerte durante todos estos años. El Uruguay, su historia, ya no sería la misma si un médico apasionado de su vocación, venido de un barrio y de una familia humilde, no hubiera aceptado encabezar la gran batalla política y humana del cambio popular. Ese fuiste tú, Tabaré. Y eso nunca lo olvidaremos nosotros, pero tampoco los que monopolizaron el poder por 160 años. Y esa es la base fundamental de mi profundo reconocimiento y mi admiración por ti. El Frente Amplio nunca más fue ni será lo mismo, porque fue capaz de disputarle de frente el gobierno nacional en todo el territorio. Hoy el mundo afrenta problemas y crisis como nunca, y las salidas exigen mucha inteligencia, mucha valentía y una mirada profunda de principio. Por eso también te vamos a extrañar. Se ha vuelto lejano el clarear del monte y estamos rodeados de sombras. Y por eso quiero recordar un aporte tuyo que fue fundamental, plantarse frente a los poderosos con sentido de patria y dispuestos a triunfar, gobernar y cambiar. El Uruguay, su gran acumulación positiva no nació con nosotros, pero nosotros, la izquierda, ocupa un papel inedudible en la identidad de los orientales. Y no son páginas anónimas. Una parte fundamental fueron escritas con tu firma y tu coraje. Desde este rincón de la patria, agradezco profundamente a un gran uruguayo que le cambió la vida, las ideas y las pasiones a muchos ciudadanos. Agradezco fundamentalmente al compañero por habernos mostrado siempre, siempre, que vale la pena mantener la llama de la esperanza. Hay una frase tuya que la quiero asumir como propia. Si alguna vez sintiera que la política me aleja de la gente, me alejaría de la política. Gracias, compañero. Gracias, Tabaré. Ya mando.